querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento bienvenidos amigos de fifastar.com nuevo vídeo en el canal en esta ocasión ratings de boca juniors vamos a hacer el top 20 de los mejores jugadores de boca juniors top 20 que empezamos ahora con el puesto número 20 y vamos a tener un mediocampista defensivo el puesto número 20 suma cinco puntos de 65 a 70 y es para el colombiano campuzano campuzano de 65 pasa a 70 en este fifa 20 puesto número 19 el delantero que suma un punto de 72 al 73 soldano 73 en este fifa 20 puesto número 18 y va a tener un menos uno baja un puntito y pasa de carta de oro carta de plata paolo colts 74 de 75 que tenía en fifa 19 pasa a 74 en fifa 20 puesto número 17 lo tenemos al paraguayo juniors alonso con 74 suma un punto en comparación a fifa 19 que tenía 73 un jugador que suma seis puntos bastante bastante bien este aumento para sebastián villa está bien se merece esos seis puntitos de 68 pasa a 74 de 74 de puesto número 14 no puesto número 15 ahora puesto número 15 suma un punto de 73 a 74 lo tenemos a reinoso suma un puntito en comparación con fifa 19 puesto número 14 misma media tenía 75 sigue con 75 emmanuel más puesto número 13 va a sumar dos puntos dos puntos en comparación con fifa 19 en fifa 20 julio buffarini va a tener 75 recuerden que lo que estamos dando acá oficial es el número total de la carta de 1575 las stats pueden variar puesto número 12 un jugador que pierde dos puntos y luego tenemos a marcos díaz el arquero suplente de boca juniors puesto el número 11 se lo va a llevar la reciente incorporación con más 8 en comparación con fifa 19 alexis mccallister de 68 pasa a 76 puesto número 10 para un defensor que va a compartir la misma media que en fifa 19 el licha lópez con 77 puesto número 9 vamos a tener un delantero que seguramente vuelva su carta en ultimate team esperemos que así sea porque hay muchos que lo quieren usar en ultimate team guanchope ávila con 77 misma media que tuvo en fifa 19 no estuvo en ultimate team pero si estuvo dentro del juego con esa media de 77 cuando arrancó el juego puesto número 8 lo tenemos a él al apache con 78 misma carta misma media que en fifa 19 y ya vamos entrando a los últimos 7 puesto número 7 un punto arriba en comparación a fifa 19 lo tenemos a frank fabra de 78 pasa a 79 y el colombiano suma un puntito puesto número 6 misma media que en fifa 19 el defensor carlos izquierdos con 78 mantiene el mismo puntaje que en fifa 19 puesto número 5 y todos ya estarán sabiendo cuáles son los jugadores que faltan puesto número 5 lo tenemos a mauro zárate 78 suma un punto en comparación a fifa 19 que tenía 79 de 79 de 79 pasa a 78 puesto número 4 con media de 80 boca de 78 el próximo jugador con media es 80 y lo tiene marcó ne iván marcón en suma un puntito de 79 a 80 en fifa 20 otro jugador con media de 80 pero pierde un punto es la reciente incorporación de salvio que vuelve al fútbol argentino y llega boca con 80 menos 1 en comparación a fifa 19 un jugador que tuvo más 6 y creo que cuando salga el juego va a tener un puntito más un 81 seguramente llegará pero en última y timba tener su carta de 80 lo tenemos a andrada de 74 a 80 más 6 para él en comparación a fifa 19 y como todos saben quién va a ser el 1 y si de 83 que tenía baja 82 el tano de rosy señores top 20 de boca juniors no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal estamos subiendo mucho más ratings de la superliga argentina tienen anteriormente el puesto del 50 al 26 en otro vídeo vamos a estar subiendo los de river vamos a estar subimos ya el top 20 de arqueros y se viene mucha más información de los rankings de la superliga no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde señores acá en fifa stars punto com chau